Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes de iniciar nuestra reunión quisiera recordarles por favor que tengan la amabilidad de apagar los aparatos celulares o ponerlos en modo vibrador para que no interfieran con las exposiciones de nuestros invitados especiales. Continuamos con nuestro programa de Relaciones Internacionales a cargo de embajadas acreditadas en el país y organismos internacionales. En esta oportunidad tenemos la satisfacción de contar con nosotros al excelentísimo señor embajador de la República Francesa, el señor Jean Jacques Bossu. Igualmente está con nosotros el doctor Pierre Fayard, consejero cultural y de cooperación, y el señor Gerard Herzal, representante en el Perú del Instituto de Investigación para el Desarrollo. Para la presentación correspondiente invito al doctor Javier Rojas, coordinador general del programa. Doctor Pedro Cotillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señores decanos, señores directores de escuelas académicas profesionales, señores profesores, distinguidos alumnos, invitados todos. Como ustedes bien conocen, el rectorado ha programado este programa internacional a iniciativa de nuestro señor rector. Hoy día le toca participar a la Embajada de Francia. En este día nos honra tener en nuestra cuatricentenaria universidad a un distinguido diplomático, el excelentísimo señor Jean Jacques Bessau, embajador de Francia. Él nació un 11 de septiembre del año 51, tiene una maestría en Historia, exalumno de la Escuela Nacional de Administración, promoción Lourdes Michel, en el año 84, consejero de Asuntos Extranjeros. Leer toda la hoja de vida va a ser muy amplia por la gran experiencia diplomática que tiene nuestro querido invitado, pero ajustaremos algunas cosas. Estuvo a cargo de los servicios pedagógicos en el año 69 a 80, del año 73 a 80 en Niamey, en la Escuela Nacional de Administración. Ha sido segundo secretario en Islamabad. Ha sido primer secretario de la Administración Central en Asuntos Económicos y Financieros. Consejero Cultural en Varsovia. Miembro de la Misión Europea de Alto al Fuego en la ex Yugoslavia. Cónsul General de Tanguer. Jefe del Servicio de Programación, Medios, Evaluación de la Cooperación Internacional y Desarrollo. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Trípoli. Secretario General de la Conferencia de París, Financiamiento Innovadores. Encargado de Negocios en la Embajada de Francia en Tegucigalpa. Tiene las distinciones honoríficas de caballero de la Orden Nacional del Mérito y caballero de la Legión Extranjera. Las lenguas, aparte de la lengua propia de su país, habla inglés, español, árabe y polaco. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido invitado, el señor Embajador de Francia. Lo invito al Embajador de Francia a dirigir las palabras que le corresponden. Buenos días a todos. Señor Pedro Cotillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Aurelio Padilla, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Señor Abel Mejía, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Señores decanos, señores docentes, estimados alumnos. Es realmente un honor para mí, un gran placer, un mes después de mi llegada en este maravilloso país. Estar aquí con ustedes, en esta universidad que es la más antigua del continente, en un programa de excelencia donde tenemos el honor de estar recibidos para hablar en un programa de reacciones internacionales. Y no voy a hablar solo de la presidencia francesa en el Perú. Conmigo hay el excelente asesor cultural y cooperación Piafayar, el excelente director del Instituto de Investigación para el Desarrollo aquí en el Perú, el excelente señor Gerard Heray. Ok, vamos a presentar tres caras de esta presencia. Yo voy solamente a hacer una introducción para hablar de la relación histórica entre Francia y el Perú y de los aspectos generales de esta relación. Y después Piafayar va a presentar un aspecto bastante importante de la política exterior de Francia, que es el apoyo que damos, no solamente el apoyo, pero el deseo de apoyar la diversidad cultural en el mundo, que es un aspecto para nosotros muy importante y pienso que también para el Perú. Y el señor Gerard Heray va a comentar un aspecto que es muy importante para el mundo en general hoy y que tiene un aspecto bastante importante también en la actualidad en el Perú, que es el tema del ambiente natural en las políticas públicas. y es un aspecto bastante fuerte de la actividad del Instituto francés de investigación para el desarrollo. Tengo la suerte aquí, llegando al Perú, tengo la suerte de encontrar aquí unas herramientas bastante importantes a nivel del continente con el Instituto de investigación para el desarrollo que tiene casi 40 investigadores permanentes en el Perú, que trabajan, por supuesto, no trabajan solamente con el Perú, que trabajan a nivel regional. Y hay otro instituto muy famoso que es el Instituto francés de estudios andinos. Y esos institutos son no solamente una herramienta para la cooperación entre los dos países, pero también muestran el tipo de relación que tenemos entre nuestras relaciones amigables que hay entre los dos países. Tengo aquí conmigo un libro que estoy leyendo, porque un historiador empieza por la historia. Y este libro es una historia de la presencia francesa en el Perú, del siglo de las luces a los años locos. Los años locos, como saben, son los primeros años del siglo XX en Francia. Quería, para empezar mi presentación, leer unas líneas escritas por uno de mis predecesores cuando este libro fue publicado por el Instituto francés de estudios andinos. Él escribía, La celosa dominación de España sobre el viraynato del Perú durante tres siglos no fue obice para que se establecieran contactos con otros países de Europa. Naturalmente, los primeros franceses que se lanzaron al descubrimiento de América del Sur lo hicieron atraídos por el oro y la plata. Pero no solo hubo filibusteros. Enviados por el rey Luis XIV para enriquecer sus colecciones del Jardín del Rey, que fue después el Museo de Historia Natural, y hacer progresar los conocimientos científicos sobre este nuevo mundo, los primeros navegantes franceses que llegaron a las costas peruanas estaban animados por esta curiosidad científica tan característica de la época de las luces. Y eso me parece un rasgo que encontramos durante esta historia de relaciones comunes entre Francia y el Perú. A lo largo de la historia, nuestros dos países, separados por varios miles de kilómetros, y bañados por dos océanos diferentes, han conocido una atracción mutua, concretizada gracias a los intercambios basados en el aporte de conocimiento y la producción de los mismos. Es precisamente sobre este aspecto que quisiera hacer hincapié. El historiador Pablo Macera, en su libro Viajeros franceses, siglo XVI-XIX, cuenta que el primero de ellos fue el religioso y astrónomo Louis Feuillet, quien llega a principios de 1709, permaneciendo cerca de un año en Lima teniendo por misión observar las estrellas, las mareas y las especies botánicas. Unos años después, el ingeniero Amédi-François Frézier describió a la Sociedad Criola de Lima con un ojo acervo y crítico. Transcurrió así un cuarto de siglo y el célebre Charles de la Condamine, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, recorrió durante casi diez años los territorios de las audiencias de Quito y Lima, como parte de un proyecto para medir los grados terrestres en el que aprovecho, además para describir los lugares visitados. A diferencia de sus antecesores, su travesía no se limitó a Lima ni a la costa, ya que incluyó igualmente la región andina y la Amazonia. Integrante de la expedición de la Condamine y también miembro de la Academia de las Ciencias, Luis Godin se quedó en Lima para enseñar en la Universidad Mayor de San Marcos. Históricamente, como todos saben, la primera universidad creada en las Américas. Godin es considerado el artífice de la reconstrucción de la capital del Perú, arrasada por el terrible terremoto de 1746. Esta catástrofe fue vista por sectores religiosos como un castigo divino debido al triunfo de la moda francesa, a la que encontraban atrevida y pecaminosa porque, por ejemplo, dejaba ver los pies de las mujeres. Cabe hacer referencia a una última visita de un científico francés durante el siglo XVII. Se trata, perdón, del siglo XVIII. Se trata de la del naturalista Joseph Dombe, quien llegó al Perú en 1778, permaneciendo hasta 1785. Hace siete años. Además de sus trabajos en el campo de la botánica, Dombe se dedicó a la historia indígena y fue el primero en efectuar excavaciones arqueológicas de manera metódica en el Perú. Se considera que con el obispo español Baltasar Martínez Compañón, Dombe, con su contribución, participó en la fundación de la historia prehispánica peruana, poco antes de la Revolución Francesa, como lo saben. En el ámbito cultural propiamente dicho, no citaré las obras francesas inspiradas en la historia pre- o post-hispánica, ya que dejaré este vasto sector de lado con el permiso de esta digna asamblea. Pero el tiempo que me ha sido concedido es limitado. ¿Cómo comprenderán? ¿Dejaría concentrarme de manera más particular en la producción de conocimientos científicos? Me disculpo ante la memoria de Flora Cristán y de Paul Gauguin, pero también ante todos los artistas peruanos que hicieron tanto de París como de Francia una fuente de inspiración continua hasta nuestros días. No me referiré tampoco al aporte de las congregaciones religiosas francesas ni de la cooperación militar o de la figura histórica del almirante Abel Bergase de Petitouard, quien jugó un rol determinante en la preservación de Lima ante su inminente destrucción. Desde un punto de vista demográfico, hacia mediados del siglo XIX, la colonia francesa estaba compuesta por unas 5.000 personas, casi el equivalente al número de residentes franceses en el Perú actualmente. De estos inmigrantes podemos decir que un tercio son artesanos, campinteros, evanistas, pintores, talladores de piedra, muchos de ellos dedicados a actividades de construcción. Asimismo, llegaron al Perú contratados por el gobierno peruano científicos y juristas, pero más que nada ingenieros para la construcción de carreteras, vías ferreas y puertos. Si bien el propio Gustave Eiffel no vino nunca al Perú, participó en algunos proyectos mediante socios y colegas suyos. Animado por el primo del constructor del canal de Suez, Edmond de los Epps, Consul General de Francia en aquel entonces, impulsó la creación de la Sociedad Francesa de Beneficiencia, la misma que abrió el Centro Hospitalario Maison de Santé, que pienso todos conocen hoy en día. También se creó la Compañía Francesa de Bomberos, integrada por miembros de la comunidad francesa. El fotógrafo Eugène Courret brilló de manera particular en su especialidad. Hoy se conservan como testimonio de la época más de 50.000 placas de video en el archivo que lleva su nombre, rescatado por la Biblioteca Nacional del Perú. Lamentablemente, no puedo nombrar a todos los empresarios y comerciantes franceses exitosos en el Perú, quienes se convirtieron en verdaderos peruanos. Pero no puedo dejar de mencionar a Paul Murray, en el hotel que lleva su nombre, en donde se creó el Pisco Saur. Hoy en día, a inicios del siglo XXI, ¿qué fue de esta gloriosa tradición? Actualmente, la comunidad investigadora francesa prosigue y actualiza esta gloriosa tradición que nos une. Se trata de unos 50 investigadores franceses que trabajan a tiempo completo en el Perú, conjuntamente con lo mejor de la representación peruana. Habló del Instituto de Investigación para el Desarrollo que dirigió Gerard Heray, también del Instituto Francés de Estudios Andinos y FEA, el que, con cerca de 100.000 volúmenes y documentos, se ha convertido en uno de los más grandes centros de documentación en Andina. El IFA no se limita a sus sectores de excelencia, como son la paleontología, con el descubrimiento del esqueleto de una ballena gigante, expuesto actualmente en el Museo de Historia Natural de Lima, y a la antropología, con el descubrimiento cerca de Tacna, del más antiguo esqueleto completo de América, que data de hace 10.000 años. Cada año, este instituto edita una veintena de obras como esta, que se disfruten tanto en el Perú como en el mundo entero, lo que equivale a unos 20.000 ejemplares elaborados en base a investigaciones internacionales, las mismas que cuentan con la participación de un buen número de expertos peruanos. De semanas en centros especializados peruanos, las investigaciones realizadas en asociación con el IRD, tratan, entre otros temas, sobre los recursos pesqueros, la piscicultura, la dinámica de la corriente de Humboldt, la química del ser viviente en las regiones andino-amazónicas y, asimismo, sobre el cambio climático. Acompañante del desarrollo de la investigación peruana, el IRD ha creado por lo menos tres laboratorios mixtos internacionales en el Perú, así como jóvenes equipos internacionales de investigadores. Hecho significativo, son cerca de 51 peruanos que han sustentado o están por hacerlo su doctorado en el IRD. Estos dos institutos de investigación colaboran conjuntamente con sus colegas peruanos en el programa andino de formación y de investigación sobre la vulnerabilidad y los riesgos en medio urbano, PASIVUR. La lista es larga y pido disculpas a aquellos que olvido. Actualmente, la comunidad estudiantil peruana en Francia es la tercera de América del Sur, después de la brasileña y la colombiana, pero antes que la argentina y la chilena. Cerca de 500 jóvenes peruanos parten anualmente a estudiar en Francia y entre ellos más de un tercio en ingeniería, seguido de la gestión del derecho y de las ciencias políticas. Dentro de esta importante óptica de inversión y de asociación fundada sobre la base de compartir y crear conocimientos, me complace comprobar la continuidad de la perseverancia en esta línea histórica de cooperación con el Perú. Nuestra embajada se enorgullece de ser la única que cuenta con una agregada de cooperación universitaria, aparte del consejero cultural y de cooperación quien también es profesor de universidades, el señor Pierre Fayard. En conclusión, pero ustedes comprenderán que esta es abierta, es un gran placer y un honor para mí el haber podido dar testimonio ante ustedes de esta historia que nos liga y nos une, creando y compartiendo conocimientos, la que se ha mantenido en el transcurso de los siglos. En la sociedad llamada del conocimiento, cómo no alegrarse ante las perspectivas que nos son concretamente abiertas por una tradición tan ejemplar existente entre nosotros. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la presentación de la representación de la Embajada de Francia en nuestro país, invitados acá en nuestra universidad, escucharemos ahora las palabras del doctor Pierre Fayard, que es consejero cultural y de cooperación de la Embajada de Francia. Por favor, adelante. Señor rector Pedro Cotillo, señor embajador, excelentísimo embajador, señor Rojas, responsable del programa Naciones Unidas, señor decanos, profesores, colegas y estudiantes, me alegro mucho tener esta posibilidad de nuevo después de siete años fuera de mi universidad y volver a hablar con estudiantes, es siempre una tarea muy estimulante. Muchas gracias por esta invitación, me toca hablar del tema de la diversidad cultural, bueno, es un tema bastante inmenso, se puede ver a través de filtros muy diferentes, pero es un tema muy actual en el mundo globalizado, en la mundialización que conocemos ahora, y que hace que personas de culturas distintas tienen que interferir y colaborar entre ellas. El tema de la diversidad cultural es un tema muy antiguo en la cooperación francesa, es un tema también, voy a utilizar una referencia que no se utiliza tanto en la universidad, voy a hablar de Asterix, se conoce Asterix, este galo, las aventuras de Asterix son aventuras de diversidad cultural, porque cuando Asterix viaja para visitar los anglos, está tomando las costumbres de los anglos, tomando agua tibia con un poco de leche, después cuando se va a visitar los go, los ahora alemanes, también se interesa en las costumbres de los go, también hizo lo mismo con los en egipcia y también con los ibéricos también, es decir, que cada vez estaba reconociendo la particularidad de otra cultura, de otra manera de vivir y claro, había una diferencia, porque había una especie de unión de todas estas diferencias en contra de Roma, que era la superpotencia del momento. Bueno, la diversidad cultural es una realidad muy fuerte en mi país, por ejemplo, si se toma el ejemplo del cine, hay una producción francesa muy importante, una financiación de cine del mundo entero, es decir, que puede haber películas coreanas de países árabes o de España o de América que son financiadas por sociedades francesas de producción y es lo mismo también en lo que se llama la world music, es decir, la música del mundo, hay una producción muy importante, eso porque Francia es un país sobre todo de inmigración, más de inmigración históricamente, Francia ha integrado todos los aportes europeos, de polacos, de alemanes, de italianos, etcétera, etcétera, es una larga tradición y hay muchas personalidades que sean científicos o también artistas que han vivido en Francia y que por uno se integraron. Bueno, diversidad cultural, hay la palabra cultura en este concepto y la cultura para definir la cultura lo más fácil es hacer referencia a la natura es decir que pero la cultura no se opone a la cultura no se opone a la natura al contrario la transforma y es a partir de este momento que cada sociedad tiene su propia manera de transformar a la natura por ejemplo entre nosotros peruanos y franceses tenemos un gusto común para la cocina la cocina peruana ahora es muy creativa nos gusta mucho yo digo que a nivel de diversidad cultural hay dos tipos de países por ejemplo los países en los cuales cuando se come se come punto y hay otros países en los cuales cuando se come se habla de comida o se habla de no se que cuando se come carne se habla de pez de pescado etcétera etcétera es decir que compartimos este gusto de la transformación de lo crudo en un movimiento muy abierto como se ve como se nota en la cultura peruana con este movimiento fantástico de esta competencia entre los grandes chefs que tiene una base popular muy fuerte la diversidad cultural no es algo fijo no es algo la cultura es como el cultivo es una cosa que no tiene fin y por ejemplo quedándome en el tema de la comida que es muy común entre nosotros qué decir del tiradito el tiradito es japonés o es peruano el tiradito es peruano moderno pero hay cosas bastante sorprendentes por ejemplo la pasta la pasta que es muy italiana pero viene de China y por ejemplo el tampura tampura se piensa que es muy japonés pero viene de los portugueses los navegadores portugueses es decir que la cultura es un motor muy vivo diversidad cultural significa también vivacidad cultural es decir es un movimiento de transformación de enriquecimiento siempre y con el mundo el mundo actual el mundo en el cual se viaja cada vez más como el señor embajador lo ha dicho ahora hay una comunidad de casi 1200 peruanos que están estudiando en Francia en Francia es el tercer país de destinación de los estudiantes internacionales después de Estados Unidos e Inglaterra Reino Unido bueno estamos viviendo cada vez más con gente que tienen otra cultura otra cultura significa otra visión del mundo otros valores hay valores que estamos compartiendo como lo de la comida como le he dicho pero también a veces hay valores que estamos ignorando y si no nos enteramos de la manera de sentir de vivir de los usos y costumbres de los otros no se puede entrar en contacto con ellos o peor que eso se puede pensar que el otro es mal educado con mi propio sistema de valor pero con su sistema de valor el otro puede también considerar que yo soy mal educado porque hay una cosa que no hago o por ejemplo una cosa muy simple de la manera de sentirse en el espacio se sabe que los latinos se tocan se tocan cuando se saludan es una cosa muy importante si se hace la misma cosa con un británico el británico va a sofocar va a sentirse muy mal porque un británico no es malo o bueno es así porque la cultura es así la diversidad es así porque ellos tienen lo que se dice un espacio privativo que es más grande y cuando se saludan es una manera de rechazarse casi vamos a quedar la distancia no es el abrazo la cultura británica es muy interesante hay cosas fantásticas es decir que no se puede utilizar juicios de valores hay que descubrir y aprender también y enriquecerse también bueno visión del mundo hay cosas y voy a hablar pero muy brevemente de mi tema de investigación cuando voy a volver a la universidad después de esta misión aquí que es las culturas de la estrategia y muy brevemente el el entorno el espacio en el cual una sociedad vive tiene una influencia muy grande sobre su cultura por ejemplo hay cosas sorprendentes que un serrano de los andes tiene algo en común con un serrano de los alpes en francia o también en cultura de la estrategia los británicos tienen cosas en común con los japoneses y son sociedades que mismo históricamente no han tenido relaciones es decir que la calidad del entorno del espacio la relación con el espacio hace que hay cosas en común y que puede acercar mismas sociedades que son muy lejas también el tema del tiempo ayer estaba hablando con un antropólogo francés que está en el Perú desde hace casi 40 años que me comentó que en la IA de Taquile la representación el futuro está detrás de la gente el pasado está frente eso me sorprendió mucho es decir que es una visión del mundo particular que hay que entender y que nos plantea preguntas porque que eso significa concretamente también hay si no se toma en cuenta la particularidad de la cultura del otro no se puede colaborar por ejemplo si se dice que bueno el valor del progreso es universal pero hay unas sociedades que no quieren del progreso bueno no es malo o bueno es así y el diálogo la comprensión es muy importante es por eso que este tema de la diversidad cultural figura la orden del día de cada uno de nosotros que sean sociedades que sean universidades que sean países o que sean personas el tiempo este tema del tiempo por ejemplo hay sociedades que que dedican mucho más importancia en el futuro por ejemplo en Estados Unidos el valor del futuro es muy importante el pasado no si se viene en Estados Unidos con un curriculón vite muy grande bueno una empresa dice so what ok you've done that but now y ahora lo más importante es la capacidad de hacer una cosa ahora para mañana y no todo lo de lo de antes hay que hay que saberlo porque si se si no se sabe eso se hace errores en el contacto con los otros o por ejemplo para los budistas solamente hay el valor del presente no hay pasado no hay futuro hay solamente el valor del presente porque el pasado es la visión presente de lo que pasó el futuro es la visión presente de lo que puede acontecer es decir que a partir de este momento el hecho de ser en el presente es más importante y eso enriquece mucho porque eso nos pierde eso nos pierde es decir que confrontarse con la diversidad cultural hay una cosa muy importante es ser humilde porque hay cosas tenemos puntos ciegos cosas que no vemos con nuestra propia racionalidad y por eso es importante también sentir la intuición es una dimensión muy importante bueno no sé cómo estoy de tiempo parece que estoy bien para casi acabar y dejar espacio para mi mi colega Gerard Heray quisiera terminar sobre una una convicción una constatación también es que descubrir el otro la particularidad del otro la manera de ser del otro es también una manera de conocerse de enriquecerse claro pero también de conocerse ok porque cuando estamos viviendo en una cultura con personas de la misma cultura hay mucho tácito hay una animación tácita de la comunicación pero cuando se trabaja o se comunica con otra cultura esto tácito estas cosas compartidas no pueden jugar el mismo papel ok porque el tácito de los japoneses es distinto del tácito de los franceses o de los peruanos por eso hay que sentir hay que arriesgarse un poco pero con mucha humildad y mucho respeto para el otro y así se enriquece quisiera terminar sobre así creen bueno hay otro un tema académico muy importante que se está desarrollando ahora es el tema de lo que se llama la inteligencia cultural la inteligencia cultural y eso es un tema del presente y del futuro también muy grande que busca entender el otro no desde mi punto de vista pero desde su punto de vista y este este trabajo de de deslocalizarse de descentrarse para entender la lógica de otro componente de otra persona es fundamental para terminar quisiera decir que la diversidad cultural es realmente universal muchísimas gracias vamos a continuar con el señor Gerard Herzl representante en el Perú del Instituto de Investigación para el Desarrollo el tema que él va a tratar es medio ambiente impacto de la actividad humana una investigación compartida recibamos pues por favor al señor Gerard Herzl buenos días buenas tardes excelentísimo señor rector gracias por invitarnos en la más antigua de las universidades de América que si me recuerdo bien fue creada en 1551 creo algo así excelente señor rector excelentes colegas estimados estudiantes y colegas yo soy de una no de la soy del mismo país que mis ilustres colegas pero soy de un poco de una especialidad un poco diferente entonces me ocupo del Instituto de Investigación le voy a hablar un poco de lo que se puede hacer en investigación pero que hace parte de la política de mi país la República de Francia y de lo que como soy disciplinado me dijeron que tenía que hablar de medio ambiente y de actividad humana entonces le voy a decir lo que hacemos sobre asuntos de medio ambiente y el impacto de la actividad humana y que es una investigación compartida porque efectivamente el IRD en los países donde estamos que sea en Perú o en países vecinos siempre trabajamos en el marco de convenios con instituciones locales que sean universidades o institutos de investigación o incluso institutos de la sociedad más civil pero siempre trabajaban en el marco de convenios y compartimos esta investigación siguiente bien cuando se habla evidentemente de medio ambiente siempre se habla del cambio climático y actividad humana que es una cosa que es tan conocida que justamente hoy día no voy a hablar mucho de esto simplemente le he puesto para recordarles las curvas de evolución de las temperaturas globales del planeta desde mitad del siglo XIX y abajo le he puesto la famosa curva de incremento del dióxido de carbono dentro de la atmósfera y ustedes ven bien que evidentemente hay una similitud entre aumento de temperaturas y aumentos del carbono en la atmósfera y esto es uno de los argumentos para decir que uno de nuestros primeros impactos de la actividad humana es efectivamente el cambio climático siguiente pero voy a partir de una cosa un poco más concreta estamos en América del Sur y estamos en Perú y si miramos Perú y América del Sur en comparación al resto del mundo vemos que es una región que es poco densamente poblada la semana pasada bueno hace unos 10 días nos dijeron que estábamos 7 mil millones de habitantes en el planeta en América en toda América Latina somos apenas más de medio un poco más de 500 millones es decir que una pequeña parte de esto estamos en una zona que es relativamente poco poblada estamos en una zona de un crecimiento económico muy rápido muy fuerte un crecimiento fuerte desde varios años y a pesar de esto estamos en una región que es excepcionalmente dotada si miramos la escala del mundo excepcionalmente dotada en lo que se trata de recursos no renovables de materia prima de recursos no renovables y también estamos en una región que es excepcionalmente dotada a escala del planeta sobre recursos ambientales es decir que en esta zona mucho más que en otras partes del mundo es probablemente muy importante de tratar de los temas de relación entre análisis del medio ambiente e impacto de la actividad humana sobre esto y viceversa siguiente voy a tomar unos siempre ejemplos aquí es un mapa para recordarles la presencia del IRD en el mundo y vemos que en América Latina tenemos una población entre comillas de investigadores realmente muy fuertes y concretamente en el Perú siguiente le quiero hablar de por qué en el tema de medio ambiente y sociedad y actividad humana voy a hablar de dos o tres cosas que son muy importantes en Perú evidentemente en Perú hay los Andes con los riesgos que existen la explotación minera etcétera la Amazonia con los temas de biodiversidad que son muy importantes y el océano pacífico voy a tomar simplemente el ejemplo de ejemplos en la corriente de Dunbold con su impacto sobre el clima y sobre todo el interés que tiene esta corriente sobre uno de los recursos muy importantes para Perú que es el recurso pesquero siguiente si hablamos de previsiones de cambio climático en los años en el transcurso del siglo todo el mundo dice que va a aumentar la temperatura y esto cuando vemos estos modelamientos que no toman en cuenta las precipitaciones entonces uno la ciencia da resultados pero tenemos que siempre analizar y ser críticos de la manera en que se adquiere de los enfoques que tenemos no tenemos en cuenta las precipitaciones pero vemos que esto del punto de vista a la escala de nuestra historia lo que pasará alrededor de los 20 grados de la altitud sur hay un fuerte incremento de las temperaturas sobre todo en la parte alta de la cordillera no tanto en Amazonas no tanto en la costa pero en la parte alta y esto siguiente tiene un resultado inmediato que es el derritamiento de los glaciares es decir que tenemos que tomar en cuenta las actividades que podemos programar en ciertas zonas por ejemplo la zona del Santa en el norte o en otro lugar del hecho de que una gran parte si no cambian las precipitaciones una gran parte del balance del agua disponible será debido a lo que pasa en los glaciares y esto si que se controla por una evolución de la temperatura que podemos modelar siguiente guardando el tema del cambio climático mucha gente dice cuando hay crecidas en la Amazonas como los últimos años o sequías muy fuertes el clima cambia mucho en la Amazonía el cambio climático va a afectar lo que pasa en la Amazonía que vemos realmente que pasa en la Amazonía si miramos estos gráficos que están abajo la evolución de los caudales medios medidos en Ovidos es decir al salido del Amazonas los caudales medios desde los años 60 hacia 2010 los datos que tenemos desde 2010 vemos que la curva del medio los puntos del medio hay una variación pero en total la media queda más o menos la misma pero si hay una cosa que es muy importante es que los caudales bajos los estiajes abajo vemos que son de más en más bajos probablemente y en cambio también al mismo tiempo durante el mismo periodo a partir de los 70 vemos que tenemos un aumento de la importancia de las crecidas es decir que de hecho tenemos globalmente el recurso en agua que era lo mismo pero la repartición temporal es muy diferente esto es debido al cambio climático o no francamente no lo sé y los expertos de esto no lo saben muy bien tenemos que ver bien pero la realidad es esta así que hay un aumento de la variabilidad y esto es muy importante pero porque tiene una importancia muy fuerte sobre los problemas económicos sobre el problema de desarrollo de navegación de transferencias de agua de recursos hídricos y es muy importante y también tiene una importancia muy fuerte sobre la versión de la calidad del agua siguiente pero esto es muy variable también espacialmente esto es el trabajo de un colega un joven colega peruano que hizo su tesis en Francia con una beca del IRD que ahora está fue contratada hace muy poco en el Instituto Geofísico del Perú y ven muy bien que hay una variabilidad una diferencia es por ejemplo en las partes norte de la Amazonia peruana no lo que predomina es que hay más crecidas que antes y globalmente más aguas que antes en cambio en la parte sur en el Madre de Dios para simplificar son los periodos las estadías secas que vienen predominantes esto con los datos que tenemos desde el año 70 foto siguiente pero para hacer esto de que tenemos que disponer tenemos que disponer de buenas observaciones y voy a tener dos ejemplos y esto es una meta no forzosamente las universidades pero los organismos públicos de investigación que estén peruanos extranjeros tenemos que tener buenas investigaciones dos ejemplos siguiente el caso de los glaciares el caso de los glaciares hemos montado con muchas instituciones un programa que se llama GlacioClim los glaciares en un observatorio de clima con observaciones en los Alpes de Francia y en la Antártica pero en los Andes peruanos ustedes ven estos puntos y desde 1992 que se empezó a crear hay estaciones de observación siempre sobre la extensión de los glaciares sobre los parámetros climáticos y esto es un apoyo no simplemente del IRD que se lo montó al origen pero también un apoyo muy fuerte de las comunidades locales y esto es una cosa que es muy importante tenemos que controlar los datos que tienen buenos datos para ver qué pasa siguiente y en el campo aquí hubo un problema de mapeo en el cambio de la observación de lo que pasa en las Amazonas es igual se montó un proyecto que se llama IBAM hidrología de la cuenca amazónica con estaciones para poder seguir monitorear los flujos y sobre todo que estos datos no son del IRD ni de San Marcos ni de otra universidad son de la comunidad científica internacional para que todo el mundo pueda tener los datos los más precisos los más controlados para poder hacer pronósticos siguiente voy a volver a una cosa un poco más local el asunto de la corriente de Humboldt que es una cosa muy importante acá en el Perú siguiente y en la corriente de Humboldt tenemos varios programas que se han montado aquí y que colaboramos con varias instituciones y también con la universidad de San Marcos la corriente de Humboldt es un bueno un sistema océano gráfico y climatológico es muy importante para el equilibrio del planeta pero concretamente para ciertos países un poco Chile sobre todo Perú es un recurso muy importante por la pesca y tuvimos con los colegas de universidades peruanas y chilenas y sobre todo con el apoyo del IMARPE la idea de ver un poco si este recurso es una cosa que sabemos que evidentemente varía de una estación de un año a otro según que hay niño o no según parámetros hidrológicos pero también quisiéramos saber si era una cosa que existía desde siempre digamos o si era una cosa que es un poco diferente y en la zona de aquí he puesto simplemente dos testigos en Callao y en Pisco se tuvo la idea de perforar al fondo del océano para registrar un poco los índices de esta evolución y lo que una cosa nos sorprendió mucho aquí hay unos resultados al lado es que si miramos la producción si miramos por ejemplo el número de escamas de peces que había el número de restos fósilos el número de la cantidad de carbón etcétera que se depositó vemos que hubo un aumento increíble de la productividad de este sistema a partir de los años 1850 para simplificar es decir que el sistema tan productivo como lo vemos hoy día es un sistema que es muy reciente y esto es en parte asociado al final de la pequeña era de hielo que se llama es decir que es un fenómeno climático mundial global pero es un fenómeno reciente entonces tenemos que también para los pronósticos emplazarse para las decisiones políticas emplazarse en este tipo de contexto siguiente siguiente esto es el resumen y esto también todo esto todas estas investigaciones nos enmarcan en desarrollar instrumentos para poder seguir esta evolución de este progreso del conocimiento también con formación de ingenieros de estudiantes y con el desarrollo de la ciencia y es por esto que por ejemplo partiendo del convenio que tuvimos con el IMARPE para desarrollar investigación de ciencias del mar se montó en 2010 progresivamente un laboratorio un laboratorio mixto internacional disco en el cual participan varias instituciones aparte del IMARPE y IRD entre las cuales la universidad de San Marcos y sé que aquí se participa este grupo de investigadores participa a la docencia en las maestrías se creó una maestría de ciencia de mar que no existía en la calle Tano Heredia pero también se participa al reforzamiento de ciertos maestrías aquí en la universidad de San Marcos foto siguiente otra actividad que es muy muy importante en el Perú es la actividad minera y evidentemente esta actividad minera no es una cosa que nació ayer durante toda la historia colonial hubo actividad y la independencia hoy día hubo actividad minera lo que deja relaves lo que impactó mucho sobre los problemas de contaminación ambiental y también sobre los problemas de salud de las poblaciones que viven en esta zona el problema no es de saber si detener toda la actividad para detener los problemas es de estudiar bien cuáles son los impactos de esta actividad para ver cuáles son las políticas que se pueden desarrollar sobre los problemas de actividades extractivas de impacto sobre la salud se desarrolló aquí tomo un ejemplo en Bolivia todo un proyecto sobre el origen de las contaminaciones metálicas y su impacto sobre el medio ambiente la salud y la sociedad que llevamos Toxbol pero bien y esto tomando el siguiente tomando de ejemplo la región de Ururo que es una región tradicionalmente minera en Bolivia y aquí se montó un proyecto pluridisciplinar entre geólogos geoquímicas gente de ciencias sociales médicos obviamente porque se siguió toda una corta de mujeres embarazadas y después de niños para ver un poco como cuál era el impacto sobre la salud sobre la salud y esto es un proyecto que duró un par de años y que ahora lo queremos seguir siguiente y también tenemos que ver bien cuál es de la actividad minera lo que es el impacto sobre la contaminación porque en estas zonas mineralizadas obviamente hay una parte de las calidades de agua y de suero que son debido simplemente a la evolución geológica normal entre comillas del ambiente y así por ejemplo trabajando sobre en esta zona hicimos sondeos en ciertos lagos para ver bien a partir de qué momento de qué momento se podía ver un incremento de la contaminación por la actividad antrópica propiamente dicho y su impacto sobre la salud foto siguiente y esto es un proyecto que lo vamos a seguir desarrollando también probablemente en Perú y aquí se está montando un megaproyecto alrededor del lago Titicaca que es con Bolivia y Perú sobre un poco este estudio del funcionamiento de la contaminación en un sistema de altura y esto puede servir un poco de prototipo para lo que se puede hacer después en otras zonas del país foto siguiente volvemos a la vamos a la Amazonía la Amazonía es un realmente sé que siempre me gusta recordar a ustedes no vale la pena pero quizás para otras personas sí que de los países de América del Sur el que más Amazonía tiene en proporción a su superficie es Perú y también lo que es industria cosmética o alimentos y esto es un proyecto que se empezó a firmar se creó el año pasado para cuatro años que será probablemente renovado es decir que aquí estamos en desarrollos que son sobre el largo plazo y esto es una alrededor de ocho años al menos y esto es una cosa que es muy importante de la actividad científica de cooperación decir que tenemos que saber que si queremos tener resultados tenemos que ya hacer un primero experimento para ver si las metas son factibles o no si son interesantes o no y una vez que se ha escogido algo tenemos que saber que tenemos que hacerlo sobre un plazo razonablemente largo si no no vale mucho la pena foto siguiente y otro tipo de cosas que trabajamos en Amazonía no voy a hablar de los programas que hacemos sobre las palmeras porque esto es un programa que tradicionalmente se montó con San Marcos y se hace con ustedes desde hace casi 20 años es a partir de esto que se montó la maestría de biología tropical entonces voy a hablar simplemente de cosas que son menos conocidas de acá aunque San Marcos entró en esta cosa es lo que hacemos sobre la caracterización y la validación de la diversidad íctica para una agricultura razonada decir que en Amazonía si sabe que una gran parte de los productos pesqueros sirven también a la nutrición y también hay una gran parte que sirve a los problemas de captar fondos vendiendo especies etcétera pero esto con una presión fuerte sobre el medio entonces partimos de esta idea para decir que el problema se podría obviamente que la pesca los peces son una fuente importante de proteínas obviamente que una parte de los recursos que se sacan del medio son por ejemplo vender especies ornamentales para tener ingresos pero una idea es de ver como manteniendo esto tenemos que disminuir la presión sobre el medio estudiando estas especies para domesticarlas y favorecer una acuacultura que sea razonable sostenida y que sirva a las poblaciones y es que aquí evidentemente partimos de temas que son muy fundamentales como la genética el origen genético de las poblaciones etcétera pero también como siempre una versión de aplicación sobre un mejor comportamiento un manejo razonable y tener un sistema sostenible y con esto también en el marco de esto con el Instituto de Investigación de la Amazonía peruana y universidades entre las cuales San Marcos se montó este año se acaba de montar aquí a fines del antes del invierno un laboratorio mixto internacional sobre evolución y domesticación de la geofauna amazónica es decir que siempre tenemos que partir de la investigación que son meramente fundamentales y ver como después pueden a partir también de la investigación fundamental pasar a una certa difusión para mejorar el bienestar de nuestros conciudadanos siguiente y gracias por su atención hasta pensé que los podía haber aburrido un poco bueno al terminar esta ceremonia académica en nombre en nombre del doctor Pedro Cotillo Segarra rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos agradecemos la presencia del excelentísimo señor Jan Jax embajador de Francia del doctor Pierre Fayard consejero cultural y del señor Gerald Herzl representante en el Perú del Instituto de Investigación para el Desarrollo y lo comprometemos a ustedes a una próxima reunión con invitados a esta casa de estudios bueno nuevamente les agradecemos la presencia y despidamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso Rosa un minuto trabajo de Jazz frei es x y vamos a ver